Vale, doble DPS yo jugaría abajo, Raki, porque arriba… No es doble DPS, es… Es Gealfrost. Es Restofrost. Restofrost, pero que fumadas esto, a desgaste. Con calma. Si quieres subir arriba mientras me das ángulo y pegas, te lo compro, ¿vale? Vamos. No, no, no. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. No se tira. Es que me va a meter el shock en cuanto… Bueno, vale. Oye, pues voy rompiendo aquí totems, tío. Metiendo ramos unos y tal. Métele si puedes puseando. Ponte rango 1 para que te pulgue el Shaman y juegas a que darle un. O es L. Es que… No sé si es L, tío. Es que a lo mejor es L. O Shaman, de momento, eh. Corto ship, eh, corto ship, eh. Vale. Vale. Es L, es L. No puedo, no puedo. Es L. ¿Le ha cortao? ¿Le ha cortao la ship? Sí, sí, sí. Bueno, me la rompo el Shaman. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, eh. Me han metido Blankets. Cuidado, cuidado, eh. Voy los, voy los, voy los. Triqueteo el Nova, eh. Te he hecho una cura, te he hecho una cura. Le meto dos clone al Mage, maybe. Es que soy L. Estoy bien, 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 estoy bien. Vale, esto ya tengo que… Desgaste, eh. Maybe corto la ship, eh. Maybe corto la ship, eh. Al, al, al Mage. Le he cortao Fro, le he cortao Fro. Refleja, refleja tú la… Refleja la ship, eh. Sí, sí, sí. Me está metiendo Sporch, el tío. Estoy, estoy casteando. Cuidado, cuidado. Métele, métele el Execute. Estoy cortao, estoy cortao, estoy cortao. Está muerto. Vale, vale, bien, 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 bien. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. ¡Bua! Destruido. ¡Horrible! ¡Ah, has construido! ¡Horrible! Me siento… Espera, el Ciel, habría que me la vea un poquito. Es castar más ahora. Voy… Voy pez, pero de momento… Vale, igual resté un poquito, eh. ¿Estás con el jugote? Sí, pero… En cuanto se me acabe el regroup, voy para atrás, eh. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Está bien. Pues nada, no me muevo el root. Y me resiste el fear los… Me han resistido el fear los dos, tío. Es full afli, eh. A ver. Voy full lock, eh. Full sign. Le faciago el corte. Le meto… Bueno. Sí. Vale. Vas. Fear full. Fear full. No puedo trinquetear esto, eh. Que va el clon ahora. Intenta reflejarlo. No puedo, no puedo. Igual meto yo clon, eh. Clon druid, maybe… Ahí está. Real trinque, quizá. Meto otro, es el último, es el último. Coil, 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 Coil. Reflejo clon. Vale. Tiene DR el druida de 14, ya, eh. Vale, vale, vale. Es que no tengo fear, tío. Me lo ha resistido. Un poquito de los… Yo qué sé. Estás bien, ¿no? No creo… Es que no están presionando mucho, la verdad. No creo. Vas full in tu clon, maybe. ¿Puedes cortar el clon con un charlet? Le corto yo. Vale, 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 vale. Te meto en es, te meto en es. Vale, bueno. Le he conseguido faquear. Estoy puseándolo, ¿o qué? Vale, vale, vale. Corto el clon de la druida, eh. Corta el clon. Vale. Le da clon full. Clon full, clon full, clon full, clon full, clon full. Full fear. Voy a meterle reclone, eh. Tienes que pusear daño aquí, hard. Intentándolo. Le ha faqueado el corte. No. Estás jodido, eh. No he podido. Vas, vas, drui, vas, drui, vas, drui, vas, drui. Te ayuda a pusear. Puseo, 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 puseo. Puseo, puseo, puseo. Dale otro. Ahí está, bueno. Y ahora, tío, hay tanto gladiator, tío, que la gente… Yo qué sé, tío. Tú ves gladiator, tío, te bustean, tío… Yo qué sé. Yo me he encontrado, tío, a… ¿No sabes quién es el pies hero? Sí, claro. Me lo he encontrado, tío, busteando a gente así de veces. Y me encontré al minipoki una vez también busteando a un warrior que era malísimo, tío. He encontrado a mazos de gente esa que es buenísima, busteando, tío. Hombre, yo intentaré bustear también, a ver qué tal habrá con el rating personal. Vale, esperamos un poquito a este del brujo. No lo tiene tirado, ¿no? Está sacando… Eso le va a reducir el daño físico, eh. Lo puedes interrumpir. No, no me da tiempo. No, no me da tiempo. Voy a ir full tanqueta ahora, eh, el cabrón. Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. Sí, pero no lo va a sacrificar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ir con eso perma. No, está esperando. Hombre, a ver… Va a ir con eso perma. Sí, le reduce un disponible… Un disponible del daño físico, está bien. A ver, que vaya con eso perma es bueno. Lo va a sacrificar, otro pet instantáneo, le matamos al pet y ganamos. Ya está. No tira más. Ya. Pero jugarla ahí… Esto es full de gaste, en verdad, mana es esto. El peor se queda así más grande que yo si meto rangos 1. Espérate, te buffo con… Meto ya si quieres. Resteo, aprovecho un poquito esos buffos. Mételo, mételo un poquito, mételo un poquito. Sí, a ver si puedo… O baitea algo, a ver qué hace. Aprovecha esos hots. Le ha gastado un par de globals, pero… Es que no me quiero meter ahí, como me meta ahí… Mételo un decursor ahí travieso. Pues hago de combate y le conecto el charge. 100%. Vale, a ver. El avisario todo el rato, tío. Me lo manda a mí el avisario, eh. Pero el avisario no te hace nada, no te corta, no te… Ya, pero no me deja rastear. Creo que es la extra que van a hacer, eh. Estoy jugando fuera, eh. Si ves qué tal, dímelo… Está el full hot, está el full hot, eh. Vale, pues me meto un poquito, eh. Estoy con bastón de MP5. Me meto un final aquí. Te está full disipando. Te voy a meter rangos unos, eh. Vale, vale, vale. Coel, 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 coel. Bueno, no. Lo puedo parar, lo puedo parar. Salgo un poco, eh. Salgo un poquito. No es mucho. Está leyendo el pries, eh. Le tengo que parar el trinket al pries. Vale, vale. Llevas doble hot, tranquilo, estás bien. Creo que voy pries, eh, directamente. Creo que voy a… Vale, 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 vale. Para los brujos yo aquí. Le meto luego real trinket. Ahí está. Real trinket, real trinket. Cuidado, 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 eh. No tengo M, no tengo M. Voy… Me ha metido el fear en… Vale, 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 vale. Te puedo parar el siguiente fear. Igual ahí viene fear de herra del pries, eh. Mmm… Fear de herra del pries. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy perfecto, estoy perfecto. Vale, vale, vale. Simplemente me quiero ir a tirar un… Tienes que aguantarme ahí un poco, eh. Voy a tirar mi nerbat, eh. No tienes hot, te da penas. Ya, pero es que… Estoy con mi nerbat. Tienes que venir a por mí. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Tengo que volver pries, eh. Vale, sí, sí, haz presión, haz presión, haz presión, haz presión. No se me pueden caer los hunders, eh. Vale, vale, vale. Sigue, 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 sigue. Resiste ahí. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Bueno. A ver qué coño sale. No sé, un doble rogue y… Ahora te he leído, Teddy. Eh… Esto es save, esto es save. Es shadow. Es shadow. Es shadow. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso porque no sé cuándo trinquetear, más que nada. Blackout, eh… Dotted. Me he ido para el fondo, pero es que me está enchufando todo aquí. No, no, me tiene… Joder, es que estoy jodido aquí, eh. Voy a… Me va a arrosar… Maybe un feather prince, eh. No subas, no subas, no subas, no subas, no subas, no subas, no subas. Baja donde… Baja donde estabas, quizá. No, 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 yo creo que es mejor lo he hecho aquí, eh. Es un patatón. Fíjate. Que un go aquí… Ya, pero está malísimo. Si me comen aquí es malísimo. Porque me como el puto fear. Voy a intentar forzar el silencio del mago. A ver, es que los dos tienen shoulders. Es que encima no corta la pedazo de… Ahora van a cortar, ¿no? ¿Vale? Voy pries. A ver si le puedo conectar. No, pues me siento en el mago, eh. Me siento mal. Vale, vale. Lago, vas ahora aquí. Vas. Vale, bueno. Le corto, le corto, le corto, le corto, le corto, le corto. Vale. Le meto… Me viene fair, quizás, eh. Full fair. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Me van a pegar a mí. Me va a hacer Barskin. Barskin. A ver. Si te swipean, ten cuidado y bájate para abajo en cuanto puedas, eh. Bájate para abajo en cuanto puedas, eh. ¿Vale? ¿Has tirado Trinket? ¿Vale bien? Sí, 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 claro. Vale, bien, 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 bien. Te puedo dar un poquito la vuelta, eh. No me pusies a mí porque me pusiera el Prince también. Vale, a ver, es que… Le fa que va el blanque, le fa que va el blanque. Todo para el ship. Tenemos que ir al barrio. Te va en S, te va en S. Silence full. Tengo que irme de aquí, eh. ¿Vale? ¿Tienes Intervin? Me ves donde estoy, ¿no? Me ves donde estoy, ¿no? No, no, no. Me voy a castear, igual te levanto, igual te levanto. Yo creo. Explota el Life Loom. Hay que esperar aquí. Te viene a esperar, tengo Trinket, tengo Trinket. Me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer. Me lo como. Soy muerto, creo. Es Mind Blast. Nah, sí, pues sí, no te levanto, tío. Mejor a compada, ¿no? Aquí a sufrir. El resto, el resto. Sí, el resto, el resto. Sí, el resto, compada, sí. A ver. Lo voy a meter. ¿A quién vas a empezar a pegar, de Open? Para meter un Ciclal. Al Pala, de momento, pero... No, es que... Voy al Shaman. Voy al Shaman y ya está. Voy a darle un poquito de rango. Me va a venir seguramente de aquí, Hammer. Pregunte, venga al Hammer, le meto Dishar, misentáneo. ¡Hammer, Hammer, 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 Hammer! No. No te cortes. Joder, macho. No quería trinquetear. Y tuve que trinquetear al final, tío. No, no tenía ni Rage. Para el Dishar. Le corto al Shaman, eh. Si castea, le corto al Shaman, si castea, eh. O lo uso de ángulo, eh. Lo uso de ángulo, lo uso de ángulo, lo uso de ángulo. Nada, es que está en Freedom. No te lo vas a quitar. Te lo puedes tunear aquí. Tienes un segundo, eh. Va trinqueteado. No tiene trinquete ya, eh. ¡Tío, vaya puto pushback! Me cago en la… Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muertísimo. Hasta luego. Joder, macho. Vaz, vaz, vaz. Camila, veamos. Vaz, vaz, vaz. Tío, vaz, vaz. Vaz, vaz. Camila y hasta la próxima. Vaz, vaz.